Hola, hoy te traigo un tutorial referido al uso del micrónomo. Mi nombre es Gabriela, este de acá es mi canal que se llama Ciro Melódico, te invito a que te suscribas, me des like y compartas mi contenido. ¿Por qué elegí este tema para trabajar hoy? Es un tema que muchas veces nos preguntamos si conviene trabajar, no conviene trabajar con el micrónomo, qué beneficios tiene. Mi recomendación es que es una gran herramienta y sirve muchísimo para mejorar la regularidad del tiempo, mejora mucho la ejecución rítmica y también posee un montón de otros beneficios que tienen que ver con hacernos trabajar con más detenimiento, con más pasajes y lograr así la limpieza. Hay algunos conceptos contradictorios, algunos opinan que uno genera dependencia del metrónomo, yo considero que no es así, que el metrónomo muy por el contrario se genera independencia porque te ayuda a internalizar el impulso de la música, la regularidad del tiempo, así que lejos de generar dependencia, considero que genera independencia rítmica que corrige muchas imperfecciones rítmicas, falta de regularidad o algunas imperfecciones, corrige un montón, lejos de producir una dependencia. Otro concepto que suele haber por ahí es que genera un toque muy estructurado, cuadrado, mecanizado y te puedo asegurar que no es así. En un primer momento necesitamos saber tocar con un ritmo firme para luego tener el swing o tocar el sincopado. No vamos a poder lograr tocar sincopado si no sabemos tocar a tiempo primero. Entonces, con el trabajo del metrónomo vamos a lograr una buena simpresa rítmica para tocar a tiempo, a terra por ejemplo todos los pulsos y después empezar a trabajar el ritmo sincopado. Si no sabemos dónde están los pulsos, menos vamos a ubicarnos después para tocar las sincopadas. Y hoy te traigo un fragmento de un Rack Time para ver como ejemplo de cómo ir trabajando poco a poco. Tengo cuatro claves para trabajar con el metrónomo. La primera clave es, número uno, no ajustar el metrónomo en obras que te cuestan o que todavía no están seguras en la lectura o en la institución. Trabajar con el metrónomo con una obra que ya la sabes, que ya te sale. Aunque no la domines, pero que puedas trabajar de principio al final, que la puedas tocar. Entonces, si tenemos alguna inseguridad con esta pieza, seguramente el metrónomo nos va a molestar, no nos va a gustar tocar y no vamos a tolerar y vamos a renunciar a trabajar con el metrónomo. Entonces, para que eso no nos pase, tenemos que tomar aquellas obras, aquellas canciones, música, melodías que ya las sabemos tocar para empezar a trabajar con el metrónomo. Muy bien, el paso número dos. El punto número dos es que trabajes por fragmentos. Muchas veces me he visto a algunos alumnos trabajar con el metrónomo del principio hasta el final. Es frustrante ver que en el medio se desfasan con el pulso, con el ritmo y entonces se desesperan. Entonces, hay que trabajar con fragmentos cortos, pedacitos de música. Entonces, lograr una regularidad ahí y después ir, digamos, aceptando el uso. Porque muchas veces si tenemos problemas para seguir un pulso estable, no vamos a pretender desde el primer momento comenzar y toda la melodía total junto con el metrónomo. Entonces, lo hacemos por fragmentos. El tercer paso es medir. Tenemos que medir a qué velocidad tenemos que llegar. Para eso, tenemos que medir a qué velocidad estoy y a qué velocidad tenemos que llegar. Ya sea que hay una melodía que yo la conozco a la grabación, escucho la grabación y mido con el metrónomo y mido también la ejecución que estoy haciendo yo. Por ejemplo, les voy a mostrar en este fragmento de este pequeño rap time. Siempre la verdad es que tenemos que tocar muy rápido, ¿no es cierto? Fijate que ahora voy a medir a qué velocidad estoy tocando. Bueno, ahora voy a ver, recordando ese pulso, seguramente era más rápido. No, estaba tocando más rápido, ¿verdad? Tanto, ¿sabes? Puede ser. Entonces, me marca... El metrónomo tiene la capacidad de marcar que con los numeritos, entonces, acaba de estar marcando la negra 200 que estoy tocando yo en este momento. Por si no saben, el metrónomo tiene diferentes funciones, depende del modelo, pero te puede marcar el pulso, te puede marcar con los acentos de los compasos, cada dos, cada tres, cada cuatro, la civilización binaria o tornaria, depende lo que configuren en tu metrónomo. A mí me gusta colocar, por ejemplo, sin que me marque los acentos, porque de esta manera no me pierde y me marca todo igual solamente los pulso. Entonces, en cualquier momento puedo entrar a pagar y volver a tocar sin estar esperando la entrada del compas, y salvo una especialidad personal, nada más. La tercera es medir y la cuarta es bajar. La cuarta estrategia es bajar mucho la velocidad del metrónomo. Entonces, una vez que medí, y que vamos a suponer que yo necesito llegar a más velocidad de eso, porque escuché en la grabación, y en la grabación está todavía más rápido, una vez que yo medí eso, yo empiezo a bajar. Lo bajo bastante, y lo bajé a 160, y empiezo a practicar en esa velocidad. ¿Por qué? Porque el metrónomo nos ayuda a tocar rápido, pero si lo estudiamos, lento. Es una contradicción que cuesta un poquito entenderla, pero hay que evidenciarlo y hay que hacer experiencia para darnos cuenta qué beneficios trae esta técnica, esta estrategia de trabajo. Entonces, 760.000 a 760.000. Incluso puedo bajar bastante más. Ahí bajé a 140.000. Entonces, ¿para qué bajamos? Para ir limpiando nuestro toque. Cuando tocamos lento es cuando nos damos cuenta de los errores. Cuando tomamos como si fuera una lupa, y ablandamos todos los segundos, nos escuchamos con detenimiento. Me acuerdo si nos vamos grabando lo que vamos estudiando, y ahí vamos a ir limpiando mucho más nuestra sección. Una vez que bajé a un curso muy cómodo, donde tienen que hacer internet, y yo necesito crecer en realidad la velocidad, a partir de ese número que yo llegué muy abajo, voy a empezar a crecer muy de a poco, de a 3 o 5.000. Entonces, si yo estoy negra a 140, me voy, por ejemplo, a 145.000. Es muy simple la diferencia, pero a los dedos sí les... para los dedos es significativo. Bueno, hacemos este trabajo muy de a poco. ¿Qué es importante acá? Es importante no subir, por ejemplo, de 140 a 160 en un millón. Vamos a ir subiendo de a 10 militos, donde yo noto que ya me quedo un poquito rápido, me quedo, me quedo trabajando ahí. Al día siguiente, vuelvo otra vez para atrás, subo, otra vez para atrás, sube, y ahí voy creciendo. O sea, de esa manera se va estimulando la velocidad sin estar apurando a la mano. Entonces, si yo tenía a 200, bajo y mido, donde me queda muy cómodo y a partir de ahí, bastante lento, que me quede bastante lento, empiezo a subir muy de a poco y empiezo a trabajar de esta manera. Si se trata de una obra que yo estoy escuchando y me sale, por ejemplo, a media, a 80, por ejemplo, y tengo que ir a 120, es el mismo trabajo que tengo que ir haciendo bajo, y solo bajo a 70 y voy trabajando, ya me va a salir a 90. Y es increíble cómo el trabajo constante, perseverante y con mucha paciencia, porque este es un trabajo lento, logramos muy buenos resultados. Bueno, te deseo éxitos. Déjame comentarios, quiero saber cómo te va. Acordate que este es, no para mí que te tengo yo, pero hay muchos modelos, existen mecánicos de madera, este es a pila, hay apuraciones en el celu, hay aplicaciones que se pueden mojar en la computadora, aplicaciones de gratuitas que son muy útiles, y incluso algunos teclados tienen ya incorporado el metrónomo, conviene a aquellos que tengan marcado con un número para poder ir registrando, esto también es importante, ir anotando mi captura o mis apuntes que voy haciendo, a qué velocidad llegué, entonces para diseñar un registro y ir trabajando de una manera mucho más metódica. Pero te recomiendo que incorpores esto y hagas la prueba y espero que puedas notar tus avances en la ejecución en tu vida. Te dejo un beso enorme, muchas gracias, comparte mi contenido si crees que hay más que pueda interesar, y dame un like si estuviste a mi canal. Nos vemos la próxima. Chao. Apostat whilezame karate No, 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 no Lo lultural sea